El plan de contingencias del Mercageme se encuentra muy bien ya que mientras Protección Civil realiza las revisiones pertinentes, aproximadamente el 50% de los locatarios acatan las medidas en oportuno para así evitar riesgos en la ciudadanía cajemense. El administrador del Mercageme, Luis Antonio García, dijo que ellos se encuentran bien con las medidas que Protección Civil ha demandado de los locatarios y que solo quieren dar un mejor servicio a los clientes así como cuidar su seguridad. Hablaron con todos, les dejaron unos avisos para que se reubicaran, se acomodaran dentro de los límites que se deben de exhibir mercancía para que los pasillos estuvieran libres en caso de alguna evacuación. Bueno, checaron que pusimos la puerta de emergencia, ya la pusimos y ya hablamos de las otras cosas que se están revisando, lo que es la revisión de gas y la eléctrica, ya está trabajando en eso por parte de la administración. Sí, pero yo creo que fueron unos 40 más o menos locales, 40, 50, son 360 locales más o menos. 40% Más o menos, y otros, lo que pasa es que muchos se acomodaron en el transcurso que nos vimos revisando. Entonces, a los que se les dejó el aviso fue a los que estaban con la mercancía, fueron a pasar por ahí. Ahorita se acomodaron, ya les dejaron el aviso, ya se les dijo que si reinciden ya se van a hacer acreedores a una sanción, no sea económica o posiblemente el cierre de su local. Por su parte, la señora Mireia Díaz esternó su sentir y dijo estar de acuerdo con las revisiones de protección civil, pero dijo que existen más falta de conciencia por alguno de los locatarios del lugar. No por uno la vamos a llevar todos, o sea, nosotros el 50% de los locatarios, estamos bien, el 50% de los locatarios no acata las órdenes de protección civil. Estamos de acuerdo que la protección civil actúe y por bien de la comunidad que viene a compras aquí a Mercajeme y por bien de nosotros que estamos aquí adentro. Pero nosotros sabemos que Mercajeme tiene medidas de seguridad muy buenas. Nosotros tenemos más de 20 salidas de emergencia aquí en Mercajeme, más de 20. En cambio, vete a la Tutuli, que tiene tres entradas o cuatro entradas nomás, son los únicos que tienen, la gente que anda hasta adentro no sale. Ahora, vete a la ley, uno tiene más que dos puertecitas de entrada y todo lleno por donde camine, lleno de mercancía. O sea, eso nos consta a todos. Ahora, nos están nosotros todo el tiempo anunciando que Mercajeme es inseguro y que Mercajeme, Mercajeme no está inseguro, Mercajeme tiene un seguro contra incendio. ¿Y usted cree que el seguro le va a dar un seguro sin que las medidas de protección estén buenas? Claro que no nos lo van a vender el seguro, ¿verdad? Y el seguro aquí se paga mes por mes. El estacionamiento aquí afuera de Mercajeme, fíjate bien, tú como cliente, llega y te paras ahí, nomás tienes dos horas para estacionarte. Pero dime tú, como periodista o tú como de la televisora, ¿dónde están los letreros donde diga que nomás te puedes durar dos horas? Llega mucha gente que no conoce ese reglamento, les llevan el carro, les agarran la multa y ¿sabes cuánto cuesta esa multa? Cuesta 850 pesos por pararte más de dos horas. Pero lo que yo les vuelvo a repetir, Mercajeme es un lugar seguro para venir a sus compras. El plan de seguridad de Mercajeme es bueno para sus clientes, así que puede usted acudir con confianza a realizar sus compras. Para Noticias Megavisión, informó Alfredo Soria. ¡Gracias!